Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP16, bienvenidos al Valentino Rossi de Game, estamos en modo trayectoria y estaréis viendo ya la siguiente prueba, la que me tocaba en el calendario es Flat Track y bueno, como veréis no estoy haciendo el audio en directo porque se me fastidió el que yo tenía grabado, lo había hecho en directo pero he estado tocando muchas cosas del PC para poder grabar, para poder volver a hacer directos y me parece que el audio se me fue un poquito de las manos creo que ya lo he corregido pero esta carrera ya está pasada y está grabada, entonces os la quería mostrar igual y además fijaos que no me viene mal porque es un gameplay pequeño, corto, de unos 6 minutos, un poquito menos me viene muy bien para explicaros una cosita y es la siguiente, el otro día cuando subí el primer episodio, este modo trayectoria partido creo que son bastante buenas carreras las que estáis viendo, es Flat Track, eliminación, es decir, los dos últimos de cada ronda se van eliminando entonces hay que ir salvándose, en fin, bueno, espero que os guste y lo dicho, en el primer episodio pues yo me quejé amargamente de la caída de frames ya lo sabéis, en general, en líneas generales, el feedback con vosotros ha sido muy bueno, ha sido excelente os lo agradezco mucho diciéndome que eso en PS4 no pasaba, que en PS4 no pasaba, que en PS4 de otra manera que parece que la versión de Xbox One va peor, que parece que el circuito concreto de Argentina que no va muy bien en fin, un montón de cosas que me han venido muy bien, os lo agradezco mucho y decir que la verdad que he estado jugando bastantes más carreras, de hecho debo andar ya entre las 30 a las 50 carreras ya jugadas son todas, la mayoría de ellas son carreras aisladas, es decir, no son campeonatos, no es muy trayectoria para no avanzar para no avanzar y que vosotros lo veáis más o menos todo, pero las sensaciones han sido diferentes son mejores sensaciones, no he tenido esa caída de frames, no la he apreciado, si la ha habido ha sido muy puntual entonces por ese lado estoy bastante más contento y como veréis en esta carrera creo que no hay ninguno yo no he notado ninguno en este vídeo que estáis viendo, así que, bueno, quizás sí que sea algo esporádico este tema del frame rate, espero que sí, espero que sí y sobre todo con lo que me habéis dicho, que parece que el circuito de Argentina de Termas de Riondo es como que suele dar problemas en casi todas las versiones teniendo un poco en cuenta esta información, pues bueno y esta experiencia de 30, 40 carreras que tengo ya jugadas en el juego sin demasiados problemas pues la verdad que estoy bastante más animado, con muchas ganas de subir el modo trayectoria lástima no haber podido grabar el audio en directo lo he grabado, pero es que se oye como el culo, se oye muy 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 mal entonces, bueno, muy contento, con ganas de seguir y espero que os guste el modo trayectoria la verdad que esto de flat track a mí se me da muy mal, se me da muy muy mal pero he ido practicando un poquito y estas carreras me han salido realmente bien las estáis viendo ahora mismo creo que el truco, el truco es no frenes nunca, ¿vale? el truco es no frenar nunca, ir a saco a lo loco y bueno, jugar mucho con el gas, ¿no? jugar un poquito con acelerar y desacelerar y bueno, pues arriesgar un poco también, ¿no? a mí me ha gustado mucho, la verdad que me lo he pasado bien jugando esta modalidad y lo he dicho, espero que os esté gustando el modo trayectoria siento mucho, insisto, en no haber traído el audio original que lo tengo, pero es que de verdad, o sea, es infumable es infumable como digo, he estado tocando cosas del audio, de todo en general para configurar ciertos programas, para poder hacer directos de nuevo a una calidad decente, sin que haya problemas de FPS y demás y me parece que me ha quedado algo sin tocar en el audio creo que lo he corregido ya, porque ahora mismo estoy grabando el mismo audio, ¿vale? pero sin el juego de fondo creo que lo he conseguido retocar y bueno, pues espero que todo vaya mejor, ¿no? ya os digo, estoy bastante más contento con esto del frame rate vamos a ver, queda mucho tengo muchas horas por delante para jugar a MotoGP16 al Valentino Rossi de Game con el modo trayectoria con campeonatos que también empezaré con retos que hay un montón de Rossi ya me he pasado unos cuantos unos 4 o 5 no estoy seguro, pero por ahí y ya sabéis que subo gameplays también para el juego de las porras con lo cual, pues, voy a jugar muchas horas a este juego seguramente y espero quedar bastante contento la verdad que es lo que espero porque, ya os digo, el feedback con vosotros ha sido maravilloso de verdad, no me lo esperaba para nada ha sido brutal comprensión, ayuda, datos, información extra varias plataformas, apoyo en fin, brutal con muchísimos comentarios creo que cerca, obviamente cuentan los que yo contesto pero cerca de 100 o algo así así que, tremendo pero sí que en alguna ocasión es normal alguien que ve un vídeo también se puede sentir mal y decir joder, este tío ya está soltando mierda sobre el juego yo no quiero ver este vídeo yo lo entiendo perfectamente pero tenéis que entender también que cuando nosotros nos compramos un juego coño, nos cuesta 60 euros a mí este me ha costado 60 euros y no es moco de pago no es moco de pago para mí al menos para mí 60 euros es una pasta y que el juego no esté bien en cosas que sí que tiene que estar bien pues fastidia un poquito ha sido un poco mi reacción que es incomprensible que a la gente pues no le guste demasiado yo lo entiendo perfectamente pero no la puedo cambiar creo que además es la reacción más o menos más o menos correcta el hecho de quejarse no de de cómo se hace esa reacción que para eso estáis vosotros para juzgarlo a vosotros yo no porque desde aquí pues sí, yo puedo decir hubiera sido una mierda de reacción pero yo creo que sois vosotros y nada más lo dicho espero que os haya gustado el gameplay que creo que ha estado bastante bien el siguiente episodio si no hay error estará grabado en directo nada más muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chau chau Gracias.